¿Por qué te veo en un laberinto, perdido y desbocado, y con mucho dolor? ¿Por qué le pregunto a la luna, y ella no me confesa, no encuentro la razón? Fue todo por culpa de un sueño, que en mi cabeza se metió Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo ¿Por qué el tiempo es mi enemigo, si solo soy un pobre, que busca su camino? ¿Por qué soy un incomprendido, que a veces a la vida, no le encuentro sentido? No sé por qué nadie me escucha, si solo digo la verdad Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo No sé por qué nadie me escucha, no sé por qué nadie me escucha, si solo digo la verdad Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo Dime qué me pasa, que el vientre es viejo, que estoy aquí parado, que el vientre es viejo Con las gotas de la lluvia que caen en tu cristal en estas curinas pa' afuera y en la casa de la harina que llega a lo abordo porque yo ve la cera de tu galletón cositas tan pequeñas ve, a mi me sabes que antes son la marca de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tu bebé se muere cuando sabes que tu vas a dar solito y me tola suave en que parece que lo desayas y me sabe tan grande si yo suelo caminar sobre las actas sentidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día no es que sea un superman es que me gusta la vida y me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más pequeñita no, 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 no y el ambiente de un palaco bajo mis amigos, yeh un vámonos pa' allá esperate que te sigo, yeh la puerta de tu casa, yeh de yo te doy los besos, yeh esa cara tan rara que pone de arriba el negro, yeh el mundo busca rompe el desecho de un titillo y lo que es que yo me siento cuando me recuerdo contigo y es el aire que te respiro, besajes que yo veo y son las cositas pequeñas como la que mejor me siento si yo suelo caminar sobre las actidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día no es que sea un superman Es que me gusta la vida y me gusta saborear Las cosas más fresquitas y las cosas más chiquititas Ay, no, 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 no Venga acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Ay, no, 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 no ¡Gracias!